hola chicos soy wii y estamos de vuelta en un nuevo vídeo para el canal chicos hace rato que quería hacer este vídeo, quería reaccionar a los mejores momentos de Kármara un pelo asqueroso voy a tener mi pikachu pikachu dónde está el pikachu oye mi 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 pikachu vale ahora si, vamos a reaccionar a lo mejor al momento de Kármara chicos espero que les guste el vídeo, no olviden dejar su like y suscribirse al canal y vamos vamos a darle, a ver vamos a subir este el volumen y tengo una idea pero una idea la Sopa de veneno Ahora usted que sabe fingir las cosas muy bien Se caga la risa Le va a explotar la cara Se ha roto hasta el descensor Si no se puede subir La armadura, la armadura Ahora que es de noche y está lloviendo No hay policías cerca A ver, que me metan a juicio Si esto es ilegal que me metan a juicio Me tengo que ir metiendo poco a poco Porque si no se peta, ¿no? Rubius, no seas malo Venga, mi madre, venga Yo soy un tío legal, ¿eh? Un tío legal No, 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 no No, 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 no ¡Córreme a la torre! ¡Córreme a la torre! Estuvo cerca Por poco me caigo al interno Esta parte creo que yo no la vi, güa Eso sería el karma, ¿eh? Eso hubiese sido el karma, chavales Por haber usado algo ilegalísimo Supongo que se va a morir igual, ¿no? Es que el rubio, o sea, se va a morir igual En ese momento Cell sintió el verde Pero veo que se va a morir igual Corre, por Dios Ah, güey, no me acuerdo esta parte Pero creo que sí la vi, güey, pero no me acuerdo Cago F Romper el pico en el hierro No importa el creeper que venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen minero Me juego la vida por ti Solitario en la habitación No me desvarío Que las gallinas no... Amigas, este espacio es de ustedes Gracias por seguirnos mandando Yo he escuchado que usted es una persona Abornadosa Que es de los pocos Que aquí en Karmaland No se meten líos Y siempre que le sonrí Una sonrisa Quedan No, que aquí te veo muy bien Toma, mira Esto para ti Claro, es que yo no sabía Que esto Había que encontrarlo No tenía idea Es que hay una etiqueta Frederic Se ha liado a puñetazos con todo Ha muerto dos veces Pero me ha ayudado Tenemos a nuestra mascota Usted vino Me dio una etiqueta No lo voy a olvidar de nunca Gracias a usted Frederic Bueno, sí Me entró el pánico Y puse un muro Pero usted fue la primera persona Que me ayudó Y eso quiero que sepa Que nunca lo he olvidado Por cierto Te he contado que Me voy a presentar Alcalde Te voy a hacer Campaña junto a Mangel Yo te votaré Luzuz ¿Sabes cómo se llama nuestro partido? ¿Cómo se llama? Yo te votaré Luzuz Calvox Calvox ¡No se ducha! ¡No se ducha! Oye Yo he respetado Yo he respetado El otro discurso Agradecería por favor Es cierto, es cierto ¡Que no salte ducha! Como sabéis He estado trabajando Por esta candidatura Ya más de tres meses He estado haciendo Campaña He estado ilusionado Es verdad que estaba hasta Con traje el uso A todos los habitantes Siempre que lo han necesitado Eso es porque te lo mereces Porque no vales como alcalde Oye no me tienes tomates Mangel Por cierto Leer, leer, leer el grupo Leer el grupo Mira lo que ha dicho Ha dicho Me llamaba cerdo En confianza Y decirlo La tradición Eso mismo iba a decir Eso mismo iba a decir Lo voy a hacer Lo voy a hacer Aquí Que no vean todo lo de Carmaran Como me quitan los pantalones Vale, necesito What? What? Ok, necesito por favor Que te quiten la espada Oh 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 What the fuck? Oh Me estás poniendo el culo ¿En serio, Vegetta? Oh Pájeme, besa Tengo un cuchillo Te puedo rajar Marica Marica Perro 10 11 12 13 12 12 14 14 Ahora 16 14 14 16 16 19 18 23 26 21 20 Si necesita que en algún momento dado Y yo te quitee también tu armadura Me lo dices Sí 22 29 ¡Ahí estamos! ¡Dios! ¡Por fin me los has quitado! Charles, el mundo no es el mismo de antes Pon tu usa, Mangel, coño Si pones tu usa ahora mismo se lia aquí, eh Pon tu usa, Mangel Ah, vale, es verdad, el móvil, claro que sí, el móvil Pon tu usa, pon tu usa, pon tu usa No, no, pon tu usa, Mangel, no tienes huevos a poner tu usa Que pongo tu usa, eh, que pongo tu usa No tienes huevos a poner tu usa ¿Qué? ¿Estás retándome? Pon tu usa, Mangel Me ha enseñado el chico La usa, Mangel, es la puerta Pero que asco, ¿no? Es que tu usa, me ciega, tu usa, me ciega Ha acabado toda la casa Fúmate este baile, nene Telefone las de mecanas jajajaja jajajaja la moda me sigue de mi viene jajajaja como bailes cuando escuchas tus ooooh no entiendo no lo entiendo Me llega a doler aquí Imagínate acariciar a una cabra y caga Véndelo A una cabra muñeco Hay gente que se ha ido del stream Terminó Me falta el aire Voy a aprender a bailar así Mis huevos Mis huevos Y sin ti te la matiza Y sin ti te hagas dinero Tontito Y sin ti te la matiza